¡Hola clase! Esto es la profesora Angelica. Bienvenidos a tu clase de inglés. Queridos estudiantes y padres de familia, este video hace parte de la estrategia Aprende en Casa. Si no estuviste en el encuentro virtual, este video te ayudará a entender muchas de las temáticas que vimos en el encuentro virtual. También vamos a ver la explicación de los temas y la explicación de las actividades que debes desarrollar. Para esta segunda parte del segundo periodo, retomaremos los cuadernos preparándonos para la próxima vuelta a las aulas. Vas a necesitar todos tus escudos o clases. English Notebook, Ruler, Colors, Scissors, Eraser y Pencils. Voy a utilizar algunos posters ilustrativos para explicar las temáticas. Debes tomar apuntes de las temáticas que te voy a explicar. Puede ser necesario que utilices tu diccionario inglés para buscar el vocabulario que no encuentres en los videos. Hoy vamos a ver los animales de la jungla, animales de la jungla. ормando de la jungla, carpac Grcolor, dulce Wars, Spider, Parrot, Ipple, Bear, Gorilla, Snake, Zebra, Rhino, Leopard, Reindeer. Lion, Elephant, Tiger, Giraffe, Parrot, Spider, Monkey, Crocodile, Ipple, Bear, Gorilla, Snake, Reindeer, Leopard, Rhino, Zebra, Jungle Animals. Yen, Yen, Yen. Yen, Yen. Yen, 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 Yen. Yen, 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 Yen. Yen, 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 Yen. familia masculino. Recuérdalos porque en la siguiente actividad debes tenerlos claros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.